Este año la Cumbre Iberoamericana, que reúne a todos los países iberoamericanos, se celebra en España. Y lo vamos a hacer en Cádiz, los días 16 y 17 de noviembre. Vamos a aprovechar también para conmemorar el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, la Constitución del moderno constitucionalismo español, la Constitución que hablaba de España como nación de ciudadanos libres iguales, la Constitución que hablaba de los derechos individuales de las personas, la Constitución que situaba estos derechos por encima de los derechos colectivos, la Constitución que respetaba a la persona y lo hacía el eje de su actuación. Aquí vendrán los gobiernos de todos los países que quieran venir de Iberoamérica y creo que esta es una magnífica oportunidad para que aprovechemos esta cumbre y todo lo que hay antes y todo lo que vendrá después para mejorar nuestras relaciones con Iberoamérica. Nos une todo, nos une el pasado, la historia, la religión, la cultura, muchas cosas, pero sobre todo en este mundo abierto y global nos une el futuro. Y si sabemos actuar conjuntamente e incrementar nuestra relación para defender nuestras posiciones y nuestros intereses en un mundo que cada vez es más global, España, Portugal y todo Iberoamérica van a experimentar una gran mejora en los próximos años y a desempeñar un papel muy importante en este mundo abierto en el que estamos viviendo.